Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas a mi manera de reír Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar